¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva Santiago Aposto! ¡Viva! ¡Viva Santiago Aposto! 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 ¡Viva Santiago Aposto de acá en el descanso no se atravesan, por favor vengan a la izquierda, por favor vengan a la izquierda circulen, circulen si no se atraviesan, por favor déjalo que avance, déjalo que avance avance, avance, no se truten, avance avance, avance, avance avance, avance déjense la izquierda, por favor avance, avance, por favor hasta acá, gran sí, sí, ahorita, ahorita avance, avance avance, avance 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.